El Salvador intensificó en los últimos días las capturas de supuestos pandilleros como parte de las medidas de un régimen de excepción que continuará hasta finales de mayo. De acuerdo con el mandatario, en los últimos días el ritmo de detenciones se elevó a más de mil por jornada, con lo que las capturas llegaron a más de 18 mil. En una sesión extraordinaria, el oficialismo aprobó ampliar por 30 días más el plazo del régimen de excepción a petición del Ejecutivo de Bukele. El mandatario firmó y mandó a publicar en la edición del diario oficial del 25 de abril la medida que le otorga por un mes más poderes especiales. Diversas organizaciones desligaron una protesta convocada para el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, de cualquier defensa a los pandilleros y señalaron que reivindicarán a los trabajadores y denunciarán los abusos del gobierno.